de trabajo y de fidelidad, quería de verdad a sus ovejas, legalmente no eran suyas porque él era pastor de otro, pero trataba con tanto amor a sus animales, sabía el nombre de las ovejas, le hacían tanto caso a su perro Manolo y su perro Manolín. Me acuerdo de los veranos, algunas veces me llevaba con él, yo tendría como mi hijo ahora, 7, 8, 9 años, y cuando volvíamos de los collos en la borrica, al pasar por el cementerio a mí me daba mucho miedo y me abrazaba a él, y él lo notaba, y siempre invariablemente, como lo hubiera dicho el día anterior, me decía, veo que te dan miedo los muertos, pero esos no hacen daño, cuídate mejor de los vivos, y siempre me acuerdo de mi padre, con ese amor a los animales y al trabajo. mi madre, mi madre aquí presente hoy, junto con mis tías, mis tíos, que siempre fue mi modelo de emprendedora, alegre de tirar para adelante, su valor y su entusiasmo siempre me han motivado a vivir, su espíritu emprendedor, me ha inspirado a moverme, y mira que me he movido, mi madre es modelo de viaje, aunque a ella no le gusta viajar, pero siempre que veo todo lo que ella emprendía y hacía por nosotros, siempre me ha movido. Y mi tío José Vicente, quien fue nuestro manager, nuestro mentor, maestro, coach, gurú de la agricultura, de mi primo amigo y mío, que aunque ninguno de los dos somos agricultores, pero hemos sembrado también en muchos corazones a través de nuestra profesión, y que el amor al trabajo y la responsabilidad, el compromiso, me acuerdo de aquellos veranos donde vivíamos todos los tiempos en casa de mi abuela Nati, y todo esto digo porque es lo que conozco de lo mío, yo me imagino que cada uno de ustedes se traslada a lo suyo, a su propia familia. Mi tío José Vicente nos enseñó que trabajar y alegrarse era lo mismo, y nos enseñaba canciones, poesías, todavía me acuerdo de aquella de que tengo el caballo en la puerta de que quiere venir conmigo, no lo voy a contar entera, pero sí me la sé, con esa conquisté a mi mujer y rápido cayó. A la Virgen, el amparo, en realidad a mí no me importa la creencia religiosa de la gente, yo vivo en medio de mucha gente que cree cosas distintas. Siempre pienso que el amor de Dios es incondicional y es más grande que cualquier creencia. Creo también que a veces son asuntos culturales, pero sea como sean, la Virgen del amparo marca a cada hijo de Santa María. En México son raras las mujeres que se llaman amparo, allí se llaman lupitas por la Virgen de Guadalupe, pero yo cada vez que me encuentro a un amparo, que son raras, pero sí me he encontrado seis o siete, le digo, ah, tú te llamas Amparo, tú sabes de dónde viene tu nombre, y la mayoría me dice, no, algunas me dicen, mi abuelo es de España y por allá, y le digo, pues mira, te voy a contar la historia de la Virgen del amparo, y te voy a contar la historia de la Virgen más guapa, no le digo del mundo, pero le digo de España, porque si digo del mundo se ponen celosos. Y les cuento la historia de la cuesta arriba y la cuesta abajo, y variablemente cada siete de septiembre a mediodía, de allá de México, que ahora son ahí las dos de la tarde, empiezo a contar que aquí ya serán las nueve de la noche, y que estará por comenzar todo esto y la procesión. Cuando era monarillo, escuchaba a don Pedro que decía, hoy es el día de los niños, y hoy de los enfermos, hoy de los emigrantes, y desde que vivo en México, ese día de los emigrantes, me llega mucho al corazón, porque la mayoría de años no puede venir, pero cuando vengo, me alegra mucho y se me pone la carne de gallina. La madre es el símbolo universal. En todas las culturas, los hijos se reúnen en torno a la madre, y la pérdida de la madre es la que más duele. Simboliza nuestra pertenencia al mundo de los vivos. Para los hijos de Santa María, la Virgen del Amparo es un símbolo de unión. Esta noche, en la procesión, nos juntamos todos. Se quitan barreras, es como canta cerrada en la noche de San Juan. Olvidamos por una noche que cada quien es cada cual. Y como un rebaño con un solo pastor, vamos como hermanos, hijos de la misma madre. Queridos paisanos, mi mayor deseo en esta noche es que esto que hacemos de la procesión lo vivamos por dentro. Que quitemos viejos rencores y resentimientos. Que liberemos nuestra mente de lo que nos separa y nos juntemos alrededor de la madre. Perdonando, limpiando, comprendiendo y sintiendo que no somos ni más ni menos que otro. Que no somos ni mejores ni peores. Sino que somos todos uno. Hijos de la misma madre. Hermanos. Hijos de Santa María. Hijos de la Virgen del Amparo. Así que con eterna gratitud ¡Viva la Virgen del Amparo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Viva! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!